muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy volvemos a explicar guía sobre cómo mejorar decks iniciales toca la facción reinos del norte por aquí tendréis todo el índice vale de los restos que vamos a ir cambiando también lo tendréis en la descripción por si queréis ir a un punto específico del vídeo pero bueno antes de entrar en materia como siempre por aquí abajo que tenéis mis redes sociales vale para que estéis enterado en todo momento de cuando subo contenido y si aún no te has suscrito al canal pues dale el botoncito y activa la campanita vale marías un gran favor todo apoyo siempre bienvenido así que nada señores dicho todo esto donde está mi cámara y aquí dentro intro ok pues aquí estamos señores como les dije cómo mejorar tu deck inicial lo primero de todo lo digo en todos mis vídeos y lo voy a repetir en absolutamente todo esto es algo subjetivo vale esto es algo orientativo para el jugador nuevo es la mejor manera de mejorar un deck inicial no hay mil maneras de mejorar un deck inicial yo te estoy dando una opción una cosa que a ver funciona puede estar muy bien y puedes conseguir subir rangos más fácil habrá gente que esté de acuerdo ahora gente que no a la gente que le guste otras mecánicas otros arquetipos etc etc vale yo esto más que nada es algo orientativo dicho todo esto vamos a empezar de acuerdo aquí abajo veréis todos los decks vamos a hablar uno por uno en la descripción podréis acceder a alguno que les interese en concreto y también veréis los restos que vamos a ir mejorando como vamos a ir reforzando ese arquetipo de acuerdo así que nada vamos a comenzar el primer deck de todos es de cero restos quiere decir cambiamos del inicial que te da el juego a uno en el que no vas a tener que crear absolutamente ninguna carta todas esas cartas los tienes y ya con el simple hecho de cambiar el líder por refuerzas y algunas cartas también de acuerdo el deck inicial tiene él tiene estabilidad vale que es la de cuál es la que tenía alzamiento tiene estabilidad de alzamiento a mí me parece mucho mejor con las cartas que tienes y tal el muro de escudos el muro de escudos es potenciar una unidad aliada en dos y lo otorga escudos tienes tres carguitas porque puedes proteger motores el reino del norte se basa muchísimo en motores por lo cual entre más duren en la mesa más vas a progresar entonces ese escudito parece una tontería pero les vas los vas protegiendo al mismo tiempo vas a ir potenciando unidades que van a ganar inspiración entonces está bastante bien este líder mucho más sólido que el de inspiración es malo el líder de inspiración no no es malo simplemente que en este tipo de de que inicial creo que el muro de escudos está mucho mejor realmente cuál es la estrategia de este deck vamos a hablar un poquito de las doradas como siempre vamos a tener ayer al de trivia es una carta que siempre vamos a tener de ex inicial es control puro y duro luego tenemos a nene que como fervor potencia una unidad en uno tiene cuatro cargas puedes decidir a quién meterle las cargas nos beneficiamos muchísimo de de potenciar unidades van a ganar inspiración y luego hacen cosas extras si son potenciadas por lo cual de n que también está bastante bien rendición eliminados de armadura a todas las unidades de una fila y les de infligeros de daño esta redención es muy situacional si tiene muchos muchos enemigos la el rival puedes hacer bastantes puntos pero si no es una carta bastante muerta vale luego el principio hace un poquito lo mismo que nene que pero tiene dos opciones potencia una unidad aliada en cuatro o potencia una unidad aliada o potencia cuatro unidades aliadas en uno entonces puedes dividirlo o por centrarlo todo en uno ana la mejor carta por supuesto del reino del norte sobre todo en decks iniciales es brutal vale cada turno aliado al final del turno potencia la unidad de la derecha vale si está inspirada quiere decir si este poder está en verde potencia las unidades adyacentes en uno en su lugar a la izquierda y a la derecha entonces un bonito de escudos puede ir para ana para protegerla ya está inspirada ya potencia las dos unidades no es mala idea vale tenemos un poquito más de control el condor agaray y bloquea una unidad y luego rombit pues es un soldado y como despliegue se potencia en cinco cada vez que juegues un soldado que vamos a tener bastantes soldados en el deck la invoca esta unidad del cementerio por lo cual es un puntito extra que siempre va a estar saliendo vale como control tenemos los truenos los trabuquetes hacen puntitos de daño también el arbalestero en principio inflige uno de daño una unidad tiene una carga pero tiene una carga cada vez que juegas una carta con habilidad de orden hay par de cartas que tienen orden por lo cual este arbalestero puede ir ganando esas cartas adicionales el tamborilero muy bueno también al final de tu turno potencia la unidad de la derecha en uno vale básicamente el tamborilero lo vas a poner a la izquierda de ana a potenciar a ana y ana ya potencia las unidades adyacentes el guardia tiene velo y como orden mueve a una unidad enemiga a la otra fila al final del turno si no has usado la habilidad de orden quiere decir no has activado esta orden se potencia en uno entonces es una unidad bastante versátil porque de por sí va a ir creciendo vale va a ir creciendo y si no puedes mover a una unidad enemiga un motor que necesite estar en una fila específica lo puedes mover a la otra le jodes esa mecánica esa habilidad entonces el guardia pues tiene esa versatilidad vale el auxiliar el auxiliar bueno no es del todo bueno pero como si lo haces cuerpo a cuerpo reduces la recuperación de una unidad aliada en uno no tenemos recuperaciones grandes o tochas por lo cual tampoco es que se despliegue sea muy bueno y el despliegue a distancia potencia una unidad aliada en uno vale más que nada por si quieres inspirar alguna unidad tuya pues puedes hacerlo a distancia como orden otorga fervor a una unidad aliada eso quiere decir si quieres si no quieres esperar un turno para activar esa orden este este auxiliar lo puede hacer del momento ahora mismo no tenemos cosas con orden muy importantes por lo cual esa orden tampoco es que sea tan importante vale la infantería es parte del combo principal del reino del norte cada vez que esta unidad recibe una potenciación inflige uno de daño una unidad enemiga aleatoria cuál es la idea dar aquí el combo principal de reino del norte siempre es infantería tambor hilero y ana vale juega primero primero tienes que tener el tambor hilero luego metes a ana a la derecha del tambor hilero y luego metes a la infantería entre el tambor hilero y ana vale esta infantería aparte de potenciarse dos va a ser dos de daño entonces está ganando cuatro por turno sólo con esta carta vale está bastante bien ese es el combo principal por decirlo de una manera y luego tenemos estos estos estandartes de doom para cinear un poquito tu deck vale cuando esta carta recibe una potenciación invoca todas sus copias de tu baraja que significa que tienes que tener una en el deck vale teniendo un estandarte en el deck y otro en la mesa cuando lo potencia automáticamente sale del deck donde lo vas a poner para que no te maten a este y siempre reciba la potenciación pues lo vas a poner al lado del tambor hilero ya que al final del turno potencia la unidad de la derecha donde lo vas a poner a la izquierda o la derecha a la derecha vale o si no al lado de ana también si tienes a nene que hay alguna carga que no hayas utilizado también lo puedes utilizar no es lo más común pero normalmente este estandarte siempre lo vas a utilizar al lado del tambor hilero y la guardia real pues bueno es un soldado que tiene formación y como orden potencia una unidad liada en dos si está inspirada quiere decir este poder está en verde también le otorga dos de armadura entonces está bastante bien puedes proteger un poquito a tus motores reinos del norte se basa mucho en motores es un arquetipo es una facción que se dedica a motores por lo cual tienes que proteger un poquito tus motores y en eso es un poquito la orientación que trae no entonces vamos a ver cómo mejorar este arquetipo como vamos a reforzarlo vale pasamos al siguiente bloque y en esta ocasión vamos a gastar 440 restos vale y cómo vamos a mejorar este deck vale aquí abajo justo debajo de cómo mejorar vamos a crear dos fragatas una caballería caería caería y ya el mundo entonces vamos a entrar en este vale como pueden ver el arquetipo básicamente es el mismo lo único que vamos a reforzarlo con estas fragatas de que era que vale como orden genera un voluntario en esta fila es este es esta ficha que es condenada que tiene dos de poder vale dotación al final de tu turno recarga estabilidad esto que significa que si este barco está en dotación dotación aquí al lado lo tenemos activa estabilidad si esta unidad está entre dos soldados necesita estar en tiene que tener un soldado a la derecha y otro a la izquierda como la orden va a meter un soldado a la derecha esa parte ya la tienes cubierta necesitarías meter un soldado a la izquierda de esta fragata para que en el siguiente turno pueda volver a hacer la orden y volver a sacar un voluntario entonces qué vamos a hacer vamos a meter varios soldados vamos a tener varios soldados para que esta fragata vaya generando cada turno puntos de acuerdo bastante buena además si la puedes proteger está bien no con el líder vale a veces sí a veces no dependiendo de la situación pero con ciertas cartas que tienes puedes ir protegiendo de esta fragata porque es tu motor también de generar unidades vale luego tenemos la caballería caet que es esta de aquí la caballería caetwin tiene escudo y cuando esta unidad pierde su escudo se potencian dos porque hemos utilizado esta y esta caballería básicamente porque tiene escudo entonces a veces el enemigo suele hacer daño random vale daño aleatorio en plan de las unidades que hacen daños aleatorios qué pasa si un daño cae sobre esta caballería al quitarle el escudo ya se potencian dos entonces a veces le puteas un poquito al enemigo con esta caballería entonces hemos creado una por ahora y luego por último tenemos a ecmund vale es un soldado recordar vale siempre viene muy bien el jugarlo con la fragata y tiene velo muy importante y fervor eso quiere decir que cuando la sacas al campo de batalla puedes activar su orden entonces aquí ecmund es bastante versátil tiene dos opciones activar la orden que inflige 3 de daño una unidad enemiga o si quieres no actives la orden porque al final de tu turno si no has usado la habilidad de orden potencia a la unidad de la derecha en uno entonces lo puedes poner al lado de la fragata y vas ser un soldado ya se va a ir generando esa habilidad de la fragata entonces está bastante bien si en algún momento determinado necesitas hacer daño para matar un motor o algo recuerda que la orden hace tres puntos de daño pero ya no potenciar a las unidades de la derecha entonces es bastante versátil es de esto y me parece muy bueno en es dentro de este de refuerza muchísimo este arquetipo también de que estamos jugando vale importante a ecmund no le meta es el líder vale el líder mete un escudo pero recordar que tiene velo vale para la gente que no sepa lo que es velo estado que impide que las unidades obtengan otros estados el escudo es un velo el escudo es un estado perdón por lo cual al tener velo no va a obtener escudo de acuerdo a que ya le lo hito porque a veces puede fallar así que bueno aquí tenemos el bloque de 440 vamos a pasar al siguiente bloque que es de 1400 aquí ya nos ponemos un poquito más serio vale aquí ya ya vamos a gastar vale ya vamos a vamos a meternos en chicha de acuerdo porque porque tenemos la carta legendaria asalto anfibios una carta de guerra es eco para la gente que no sepa lo que es eco al comienzo de la ronda mueve esta carta del cementerio al primer lugar de la baraja de su propietario adquiere la categoría condenado esto que significa que asalto anfibio lo puedes jugar a la partida dos veces uno en ronda 1 otro en ronda 2 o ronda 2 ronda 3 ronda 1 ronda 3 como tú quieras vale la cuestión es que tú juegas asalto anfibio te va al cementerio y luego cuando empieza la siguiente ronda te va al primer lugar de la baraja por lo cual lo vas a robar sí o sí y lo puedes volver a jugar que hace asalto anfibio juega una unidad de los reinos del norte importantes reinos del norte no no neutrales de tu baraja con un coste de reclutamiento de 9 o menos ojo también importante reclutamiento de nuevo menos la potencia en uno por cada punto de reclutamiento por debajo del límite vale es la mejor legendaria que tiene reinos del norte lo vas a utilizar absolutamente en todos los arquetipos creo que a día de hoy no hay ningún mazo de reinos del norte que no utilice asalto anfibio por lo cual si quieres crearte una legendaria sí o sí asalto anfibio vale para qué quieres asalto anfibio para buscar todo lo que tenga de 9 hacia abajo en este deck vas a buscar a nene que a príncipe a anna en un doré carey no porque es neutral vale las fragatas vale los tamborileros los guardias la caballería la infantería lo que tú quieras es muy muy versátil que significa que si tú por ejemplo vas a robar a este estandarte vale este estandarte tiene reclutamiento 4 de 4 a 9 son 5 puntos por lo cual ya con el asalto anfibio estás buscando a esta unidad 5 puntos vale por eso asalto anfibio es tan buena como hemos mejorado este a este de este de que estos 1400 restos lo hemos reforzado con el caballero cat win porque cuando se juega o se invoca desde la baraja se potencian tres primero tiene reclutamiento 4 si lo sacas con asalto anfibio se va a buscar en 5 y como lo invocas desde la baraja se va a potenciar en tres por lo cual estás teniendo un 8 vale nada más jugando con él con el asalto anfibio esto es un 8 con 4 es un 12 vale esta de caballeros una jugada de 12 y siempre 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 tener al caballero cat win en la baraja para que con el asalto anfibio poder sacarlo y ganar una ronda si necesitas puntos o cualquier cosa que te falta en el asalto anfibio también puede robar a ana que te falta en lo que tú quieras es muy muy versátil en base a lo que necesites pues puedes utilizar ese asalto anfibio a tu favor vale también que hemos creado la segunda caballería de cat win es una de bronce también de coste 4 que volvemos a lo mismo tiene escudo y si se rompe pues se potenciando entonces está también bastante bien vale este es el bloque de 1400 vamos a pasar al siguiente bloque 2460 nos volvemos a poner serio nos podemos volver aquí otra vez a crear cositas buenas en esta ocasión que vamos a crear a john natalie dos aceites y a rail vale porque yo en natalie porque reforzamos muchísimo este de con john natalie vale tiene 8 de de reclutamiento tiene poquito poder pero como despliegue cuerpo cuerpo juega una carta de guerra de tubaraja esto que significa que john natalie te da acceso a asalto anfibio la mejor carta de reino del norte entonces si no has llegado a robar asalto anfibio pero tienes a john natalie en mano puedes acceder al asalto anfibio entonces es una carta muy buena que te sirve muy bien para reforzar este arquetipo con el asalto anfibio aparte hemos creado dos aceites nosotros hasta ahora estábamos jugando con el trueno que hace cinco puntos de daño qué pasa que el aceite hace lo mismo inflige cinco puntos de daño pero como golpe letal si lo consigues matar purifica las unidades adyacentes pero aparte lo bueno que es que es una carta de guerra por lo cual john natalie también puede hacer que saques estos aceites hirviendo si lo necesitas para matar un motor o lo que sea entonces qué pasa si tú tienes asalto anfibio en mano se te queda john natalie muerto en mano no john natalie también puede tener acceso a los dos aceites hirviendo tener cuidado con john natalie porque de cartas de guerra vas a tener estos dos aceites y el asalto si ha jugado dos veces el asalto y ya jugado los dos aceites john natalie son sólo dos puntos por lo cual tener mucho cuidado con esto de acuerdo vale ya hemos hablado de los dos aceites que lo hemos incorporado en este en este blog y por último vamos a tener a raíz la raíz la es un soldado vale hago mucho hincapié en soldado porque los soldados te ayudan a generar más más voluntarios con la fragata vale este de que va a tener muchísimos soldados y entonces te va a ayudar muchísimo a desarrollar la fragata vale que hace raíz la es un humano un soldado como orden cuerpo cuerpo importante inflige uno de daño una unidad si está inspirada quiere decir si este poder está en verde inflige dos de daño una unidad en su lugar este de que tiene muchísima muchísima facilidad para inspirar a las unidades para potenciar a las unidades vale puedes utilizar incluso un muro de escudos para protegerlo un poquito le metes escudos pero aparte le das dos de poder por lo cual ya la estás inspirando y ya en el siguiente turno va a ser esos dos puntos de esos dos puntos de daño y tienes para inspirar tienes a nene que al príncipe a anna egmund el tamborilero vale tienes a muchas unidades o incluso al guardia vale puedes inspirar a esas unidades bastante fácil recordar que sigue teniendo el el combo de la infantería con el tamborilero y ana y pues todo lo que hemos hablado a leer lo que es la fragata que soldados vamos a tener prácticamente prácticamente son todos soldados menos este que es brujo nene que es humano pero bueno reyla es es soldado jonath elige soldado es como un soldado ron beat soldado tamborilero soldado este también soldado 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 vale así que lo vas a reforzar muchísimo con la fragata en principio hasta aquí la mejora de de decks iniciales qué pasa que puedes mejorarlo aún más todavía si tienes si tienes cartas de duelo si aquí tú pones por ejemplo duelo vale tienes estas dos cartas si consigues estas cartas en barriles o lo que sea puedes incorporarlo en este deck inicial porque te van a encajar muy pero que muy bien primero por la habilidad tuya que es muro de escudo la vas a vas a hacer que tenga escudo y que tengan más poder por lo cual los duelos van a ser mucho más fuerte vamos a explicarlo muy muy breve un hincapié muy chiquitito vale es el trick como orden cuerpo a cuerpo reta a una a un duelo una unidad enemiga vale si tiene escudo los duelos son mucho mejores y luego el principián 6 lo mismo tiene formación como orden 4 de daño pero si está inspirada que es muy fácil ya con el líder ya ya la inspiras pues reta un duelo una unidad enemiga en su lugar muy buenas dos cartas para reforzar este arquetipo con un muro de escudos entonces hasta aquí los bloques de cómo ir mejorando poco a poco estos decks iniciales pero como siempre yo les doy una alternativa y cuál es esa alternativa ya lo sabéis el errante del ocaso vale si conseguiste esa carta de gratis si te ha salido en barriles o te apetece muchísimo jugarlo en plan de quiero jugar esta carta me la ha creado porque me mola pues aquí te doy una opción vale de meter el errante es exactamente lo mismo hasta donde nos hemos quedado lo único que hemos metido al errante del ocaso y hemos sacado un guardia de que era que vale hemos quitado un guardia de que era y hemos metido al errante del ocaso es una carta muy buena que te da un tiempo brutal y funcionan prácticamente todos los text entonces esta es la alternativa que yo te doy por si te ha tocado este errante y bueno pues por aquí tiene todo el deck así que señores en principio que me quedo sin voz en principio hasta aquí el vídeo de cómo mejorar los decks iniciales de reino del norte son vídeos cortitos vale pero porque no juego partidas porque es más explicativo y es más orientativo abajo en los comentarios cualquier duda que tengáis cualquier cosilla cualquier sugerencia siempre es muy buena sobre todo para ir mejorando se me olvidó decirlo al principio si ha llegado hasta aquí te recuerdo que en la escuela del lobo tengo un tengo un capítulo dedicado al reino del norte explicando muy pero que muy bien lo que son las mecánicas del reino del norte los duelos y el tema de daño vale es muy muy interesante te lo recomiendo 100% así que nada señores dicho todo esto y sobre todo espero que no haya sido muy aburrido espero que les ayude a subir decirme también en los comentarios si les ayuda este estos decks así que nos vemos en el siguiente vídeo señores un saludo adiós y y